súper feliz cuando lo hicimos ya salimos de esto y súper feliz y me acuerdo que típico de la fiesta patronal el papá me daba unos chavitos cash y yo me iba a comprarme una piña colada y entonces mano cuando voy a una de las barras allí Francisco esto fue en el 80 yo tenía 8 años imagínate tú esto fue en el 89 mano y entonces me acuerdo que se me acerque este señor en ese momento no te podía decir que era un borracho ahora sí te lo puedo decir que era un borracho y me dice ¿y quién tú eres? ¿y quién tú eres? y tú no sabes ni cantar tú no sabes tú no eres ni trovador y tú viniste aquí a cantar a ser de niño trovador y tú eres es una porquería lo que tú acabas de hacer ahí y yo era un nene mano y yo lo escuchaba y eso me ha dado una vergüenza y no volví a cantar eso fue un gran ¿y tu papá es entero de esto? posteriormente o sea ahí de momento yo dejo de cantar y papá me decía como que pero ¿qué pasó? que se yo y no no papá no 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 o sea como que no no voy a cantar no voy a cantar no voy a cantar no voy a cantar y después mucho más adelante yo le cuento lo que pasó y papi contaba en las reuniones familiares o sea contaba y decía o sea maldita sea la hora que yo no estaba allí que no pude decirle nada a ese borracho que me acuerdo que decía que mi nene dejó de cantar ese día o sea y lo decía con dolor lo decía con dolor